El Amazonas. No solo se da duro con el Nilo por el río más grande del mundo. No solo es el pulmón de la tierra generando 20% del aire que respiramos. No solo es cuna de vida concentrando 10% de la biodiversidad mundial, sino que, por sobre todas las cosas, es uno de los barrios más jachudos del mundo. Estamos hablando de un barrio donde se reúnen serpientes que harían a Kirby parecer que está a dieta, águilas listas para enseñarle conjugación a otros bichos, especialmente el buen uso del pasado perfecto, y ranas que pese a nunca haber visto un elefante están listas para fumarse a dos de ellos si se les ocurre cruzar el Atlántico. Sin embargo, a veces triunfar en este chante no es un bret individual. Hoy hablamos de unos compas que agarraron el power of friendship y lo usaron para plantarle jacha a la vida, específicamente 10% de toda la vida. Hablamos hoy de la nutria gigante. Las nutrias gigantes forman parte de la subfamilia de los lutrinos, quienes a su vez forman parte de la gran familia de los mustélidos, de los cuales ya hemos estudiado a dos, el enano matón y el enano matón norteño. Estos dos son los mejores ejemplos para tener algo claro de los mustélidos. Algunos pueden ser adorables, otros pueden ser majestuosos, pero todos, sin excepción, están completamente locos. Los lutrinos en general se destacan de los demás mustélidos porque vieron el panorama mundial y dijeron, mae, nuestros primos andan jodiendo a todo el mundo en los bosques, los desiertos, la nieve, pero ¿quién va a joder a todo el mundo en el agua? Y de hecho, evolutivamente es interesante, porque tenemos cuatro tipos de mamíferos que echaron para atrás y se volvieron al agua. Tanto las gledes del mundo como la familia del manatí sabroso y todos los sabores de morsas llevan alrededor de 50 millones de años desde que acularon de la tierra. Las nutrias, en cambio, son unas novatas del aculazón, pues se tiraron al agua hace apenas 5 pura mierdas millones de años. De hecho, de las tres especies de nutrias, la única que realmente está comprometida con la causa, haciendo todo en el agua, como comer y culiar y sus respectivas consecuencias, cagar y parir, son las nutrias marinas, pero ellas merecen su propio y altamente desmonetizable video, así que volvámonos a lagos y ríos. Si algo tienen en común las nutrias de río, e incluso lo comparten con las marinas, son niveles excesivos de adorabilidad. Eh, ¿adorabilitud? ¿Adorables? Bueno, usted me entiende, el punto es que son re lindas. Solo vas a ver a la nutria enana asiática o a la nutria lisa jugar con piedras para sacar suficiente dopamina para aguantar una hora de las noticias de la tarde. Todas son extremadamente adorables, excepto la nutria gigante. Y tiene sentido. De nuevo, cuando usted vive en esos barrios y quiere defenderse, no hay tiempo para ponerse lindo. En la street, tener una cara para enjachar es fundamental. Y a la cara la acompaña el cuerpo. Estas bichas son el musélido más largo del mundo, llegando a medir hasta un metro ochenta y pesando en promedio treinta kilos. Por alguna razón, la nutria marina, pese a medir solo metro y medio, pesa hasta cuarenta y cinco. Pero supongo que el mal karma pesa en el alma. El nombre científico de estas compas es Pteronura Brasilensis. Pteronura viene de la mezcla de las palabras griegas Pteron, que quiere decir alas, y oura. ¿Qué quiere decir cola? Es decir, con colas en las alas. ¿Sabe qué? No, sabe, me la pelé. Eso sería estúpido. Es con cola en forma de ala. Brasiliensis, por su parte, no viene del griego porque los griegos no sabían que existía Brasil. Tal como lo mencionamos al inicio, los chantes de estas compas están en las cercanías del Amazonas y sus afluentes, así como también en el Orinoco y Río de la Plata. O sea, si usted es un río de Sudamérica y no tiene nutrias gigantes, yo no sé qué putas está haciendo. Y sí, lo estoy viendo usted, río Paraná. Muérdase. Siendo específicos, a las compas les cuadra vivir en las zonas más tranquilas de esos ríos donde pueden chilear y estar al suave monchando y matizando en familia. Pero no porque aculen de una buena nadada. Las compas usan sus patas palmeadas y su cola, que más que un ala sirve como remo, lo cual tiene sentido, para nadar a velocidades de más de 14 kilómetros por hora. Para que compare, el pez vela puede nadar a 110 kilómetros por hora. No siempre la comparación va a favorecer al bicho de la semana. Pero para no basurear del todo a la nutria gigante, las compas nadan el doble de rápido que Michael Phelps en su mejor momento. Aunque son menos hábiles para eso del consumo de marihuana. Además de eso pegan las más clásicas de una doble capa de pelo, que de hecho llega a ser tan densa que pueden sumergirse por completo y la piel no toca para nada el agua. También pueden cerrar completamente tanto sus narices como sus orejas para que no se les meta el agua y no salgan de nadar y tengan que brincar con la cabeza torcida porque se les tapó una oreja con agua. Uno simplemente no puede hacer eso y seguir siendo jachudo. Finalmente, para poder ubicarse en el agua tienen una excelente visión y para cuando la vara se pone turbia. No, no turbia como las nutrias marinas, sino aguas turbias. Las compas tienen sus bigotes o vibrisas que, a diferencia de los humanos, no solo les sirve para hacer cosplays inapropiados, sino para sentir los cambios en la presión del agua y las corrientes por más tenues que sean. Todo esto se traduce en, si usted es un pez y está en terreno de nutrias gigantes, usted ya no es un pez, usted es un presashimi. De hecho hasta las pirañas, ese bicho que usaban todos los villanos de películas de espías en los ochentas son parte del menú de estas bichas. Y pese a que 90% de su dieta son peces, las compas también le llegan a lagartos pequeños, serpientes pequeñas, aves pequeñas, mamíferos pequeños. Eso es ser inclusivos. Todas estas cosas las convierten en buenos cazadores, pero el toque que las hace pasar de uruna en esteroides es que huele humedad, a fucking leyendas, es el trabajo en equipo. Es tan rajado esto que su otro nombre es lobos de río. Y ya ustedes saben los legendarios que son mis abuelitos en eso del poder de la amistad. Verán, mientras otras nutrias pueden ser solitarias y algunas pueden ser semisociales, las nutrias gigantes son el sueño mojado de político cristiano. Una familia monógama tradicional con un vergaso de hijos porque no creen en el aborto. Son núcleos familiares de en promedio 8 pero que pueden llegar a ser incluso 20 donde tenemos a mamá y a papá tomando las decisiones y pegando el sabroseo y hijos de distintas edades ayudando. Hasta que les llega la rebeldía como a los 4 años y dicen, odio esta familia, me voy. Pero a diferencia de los humanos que a las semanas vuelven con el robo entre las patas, estas si lo cumplen. Es tan importante el colectivo para estas bichonas que mientras las nutrias solitarias tienen como 6 sonidos distintos y las semisociales tienen 10, a estas compas se les han detectado 22. Dentro de esas familias se ayudan en todo. Las que pueden cazar, cazan para ellas pero también para quienes aún no pueden. Según su edad, ayudan más o menos con los hermanillos menores. De hecho, probablemente por apenas llevar unos pura mierda 5 millones de años en el agua, las nutrias bebés no saben nadar, así que poco a poco papás y hermanos ayudan para que aprendan. La familia es tan vital para ellas, que un estudio del 2010 vio una familia de nutrias en que la mamá se pensionó y se convirtió en una abuela jachuda a nivel Gladys, que aunque ya no podía cazar como antes, todavía podía enseñar. Incluso sugiere que las compas pasan por la menopausia. Y este es solo un estudio, pero de ser cierto, las nutrias gigantes serían, junto a mis panas las orcas, los únicos bichos que cuidan a sus matronas en vez de objetivizarlas y verles valor solo como formas reproductivas. Bueno, las orcas, estas nutrias y los humanos que no meten a tita en un asilo. Y hacen bien en valorar más el trabajo en equipo que los pago rangers, porque eso les dio el lugar de súper depredador en el Amazonas. Dice ese bicho tan jachudo que nadie se mete con él. Y de nuevo, en el Amazonas todo el mundo se mete con uno. Es al punto que un jaguar no se le mete a una familia de estas compas. El fucking caimán negro adulto, la cosa que debería ser la bestia más ajacha del río, lo es mientras no se ponga tonta. Y cuando usted y su familia tratan un caimán negro como un gato trata un gecko de su con, usted puede rajar que su familia es más jachuda que cualquier mierda de la que hable Toretto. Así que damas y caballeros, estas son las nutrias gigantes, leyendas increíbles, que nos recuerdan que para competir en un ambiente hostil solo hace falta ser valiente, trabajar en equipo y de vez en cuando pegarle una llamadita a abuelita por la gran puta. Llegamos al final del video, saludando a la familia de los tejones legendarios. De los pocos no corruptos en su profesión, No sé cómo terminar este chiste, pero Minya si un hámster entra en un bar. Pablo no saca vacaciones cubero, Erick Valverde, Mario Chicas, Cisogi con J de Jauría, Leonardo Vásquez, Juan José Hernández, Oscar Ramírez, Jaciel González Vélez, Caterin González, Eduard Soto Vargas, Quincaldi, Noely Anderson, Edwin Hernán Hurtado y el manatí sabroso. Como siempre, ninguno de estos videos es mío, ni mierda que me acerco yo donde haya águilas arpías. Recuerden ser familia con las clásicas como dar like, hacerse miembros, comentar y recordar que los lazos de familia no son más que una coincidencia genética y si no hay respeto recíproco tenemos todo el derecho de alejarnos. Yo fui perrillo y ustedes, la jauría montada en una balsa. Bueno, me fui. No, de verdad me fui. 1. 1.